ahora es un nuevo día de grandes oportunidades mi nombre es Ernesto Orellana pero me pueden llamar Ernesto mi nombre es Manuel Hernández pero me puedo decir manique y bienvenido a una nueva de Chaveta Aventura nuevamente aquí lo tenemos automático no habla ahorita porque vamos llevamos piloto automático bueno y nos dirigimos hacia Hilo Vasco la ciudad del Marro ahorita vamos sobre la carretera Panamericana y a la altura del kilómetro 35 más o menos los que más o menos conocen también así que vamos rumbo ahorita al desvío de San Isidro San Rafael Cedro San Rafael Cedro si así es así que vamos a ver qué es lo que nos espera en la ciudad del Marro así que démosle con todo ah para que digan que vos no hablas para que digan que vos con las dos manos manejadas y vos bien normal así correcto así que démosle con todo vaya llegamos cocos 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 pero es que no los abro tiene cocos ¿cuánto hago esto? tres sí porfa un montón de estopas viejo es que todo salvadoreño que respeta pregunta las cosas tan obvias Pedro llega que Ernesto siempre dice eso ah te llega sí y aquí 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 ¿y vos Pedrito sos Neto Lover? no mal cae viejo ¿cómo está tu comunidad de Neto Lover? nada viejo ¿ah? no me cae nada no es que la sí está mal somos más Maniquelover sí yo sé pero saludos es el privilegio ahí saludos estamos pensando en algo para agradecer a los Manilovers a los Manilovers ya vamos a ver que les rifamos ni él sabe cómo es Manilover o Maniquelover este video es rumbo a Hilo Vasco ya vamos a entrar en Hilo Vasco y hemos detenido dónde hacen dónde hacen no dónde dan no dónde ven no 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 dónde hacen dónde dónde este dónde dónde venden cocos el agua famosa los cocos que pues ¿te gusta el agua de coco? sí me gusta ahí venden viejo bueno este ¿qué pasa si nos vamos ahorita y solo la dejamos así? ¿qué pasa si le damos el billete y nos vamos y que no nos den el vuelto? estás igual al payaso cocolito hoy engañé al motorista ¿por qué? porque le pagué y no me subí yo conocí a un pollito un pollito que se llamaba Maicillo entonces cuando tuvo hambre se comió el mismo si así son Manique Lover en serio o sea en serio no puedo creer gracias gracias ¿qué cuesta? un dago no tengo ¿qué cuesta? vaya Perito Lover vaya Manique Lover gracias saludos a toda la comunidad que a eso les encanta gracias gracias en el país vao ah sí les encanta el coco sí hay cocos este va a ser el rumbo a Hilo Vasco cuando lleguemos a Hilo Vasco lo van a ver mañana o sea que en el transcurso del camino nos vamos a detener a hacer locura vamos a ver si nos detenemos por otro lado por ahí vamos a ver qué es lo que nos espera vamos Manique sí pero esta bolsa tenía hoyo ¿tiene hoyo? sí tiene hoyo mira esto me moje como que voy orinado juntos en equipo lo hacemos ¡ate ti! como buenos amigos como buenos amigos diablo señor no he vuelto híjole espérenme aparte mismo hago gratis démelo es para que tienes uno ahí ¿qué? un dólar o sea que no me ibas a invitar pues al final siempre lo terminé pagando no ves que este niño vaya mi Dios no he vuelto ahí echa la culpa a ella mi amor ella que no tiene vuelto este niño va juntito no es verdad porque es mal amigo gracias gracias al final lo terminé pagando siempre pues si Dios no había vuelto lástima yo hice lo que pude la intención tenés que ver vos sí siempre la intención es lo que cuenta bueno aquí andamos entrando ya esto es para Hilo Vasco mira la gente estudiando ahí vos comprando están mira estudiando para comprar y mira ahí que venden vos macetas decorativas dice ey que chivo es como yo he estado bastante tiempo allá en Europa uy ahí me hacía falta ver el pulgarcito viejo ey 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 Pedrito no Pedrito Pedrito no 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 te ahogues Pedrito no si todavía te quieres Pedrito no no Pedrito no te vamos allá no que vamos a chocar me dejaba en el carro por favor no no Pedrito ey recordarle a la gente que si quieren amenizar alguna fiesta cumpleaños bautizos velorios despedida de soltera baby shower y todo lo demás podemos ir a amenizar eso a su fiesta ah si si ustedes quieren que le amenicemos todo tipo de fiesta nosotros vamos y le llevamos el show de los de Chavetón para que ahí pues este pues si por algo tenemos que rebuscar tenemos combo si no tiene muerto le conseguimos uno o el ajo saben saben por qué voy grabando así para que a Pedrito le traiga viejos recuerdos ahhh jajajajajaja jajajajaja para que le traiga viejos recuerdos cuando el saludaba a su voz jajajajaja no yo porque antes voy viajaba así me entiendo con tu familia ajajajaja los porno van a pensar mal Para que vean que no les mentimos, Perito, lento, despacito, para que vean, para que vean que por qué iban a decir, no, ustedes no están mintiendo, no, nosotros somos bien transparentes, así como el agua de coco, y para que ustedes vean que de verdad estamos en Hilo Vasco, y mira, todo loco, sale Perito, ole, chale, ole, aquí venimos con Pedrito Toretto, Perito hace Uber, así que no lo contraten, porque vemos que sobrepara, ahora más, este auto nunca he visto, no sé, es para ser, comentarnos, aquí va, que vos también tenés ese servicio de que, tipo Uber, no, o no Uber, o taxi, ¿cómo? Es el servicio de Uber a través de la plataforma, pero también servicio de transporte preferencial, viaje al aeropuerto, viaje turístico, etcétera, etcétera. Ah, excelente. Yo vengo de Estados Unidos, necesito movilizarme acá, en el pulgarcito de América, puedo contratar tus servicios. Vamos a traer a los amigos que necesitan algo allá en el aeropuerto. ¿Y cómo te puedo contactar? A mi número personal, 7364-6524. Ok. Excelente, entonces. O a mi WhatsApp, que me dejan la cosa. Ok, perfecto, entonces ahí está, para que vean que Pedrito anda rebocando, pues no crean que, ¿qué pasa ahí solo acostado como nosotros? No, menos otro, nosotros también queremos salir adelante, pues. Nosotros los llevamos en los buses, no se preocupen, si ustedes dicen, no, carro, qué aburrido, en bus. Nosotros le hacemos los viajes, pero en autobús. ¿Autobús? Si quieren un futuro así, algo más rústico, algo más tosco, algo así, pero algo, algo, este, no sé cómo se dice. Más tosco. Tosco, crudo. Entonces lo podemos llevar, pero en autobús. Sí, en autobús, si ustedes quieren el BMW también lo tenemos, vamos a patín, a pincel, como dice ahí nuestro guardaespaldas, vamos. Saludos al guardaespaldas, que ya tenemos rato de no verlo, lo que pasa es que está en la bus, es loco ahorita. Te pones así, que este viaje es gracias a... Ah, este viaje es gracias a... Trabajando, ¿verdad? Ah, trabajando en blogs, es cierto, va. Ah, si ahora ya no te llamas así como antes, va. No, 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 no. Es cierto, trabajando por derechos de copyright, muy así, este Pedrito por poquito iba al penal, vean, a conocer allá a los maleantes, pobrecito Pedrito. Ay, qué rudo sos, Pedrito. Cuando dije eso, se enojó, mira, o. Pero bueno, ya no quiero hablar porque yo quiero seguir con vida, o. Vaya, ahorita ya vamos llegando, qué aburrido. ¿Por qué no podemos música, o? No, viejo, en la edición. Señor, a veces me pregunto, ¿por qué has creado la humanidad así? ¿Por qué...? Es mi primera vez que salgo. Ah, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy nervioso. Vale, entonces Pedrito, dale ahorita a play. Así que una ruda, una que nos sintamos como los machos que somos. Vamos con toda la carretera que nos identifica. Dale, dale play, pues. Y eso, y esa música, Pedrito. A mí me dijo Manny, que de esta te podía poner. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Mira, mejor ponerla de... Creo que vamos. Aquí hay que dice... Sal-ma-do-re-ño. ¿Te parece? Dale, dale ahí, Pedrito. Dale ahí play. Dale, pues te va a cambiar. Ahí está, mira. ¿Le gusta eso, oí? Somos dos salvadoreños que nos gusta el vacile. Entreteniendo a miles, papaganopiles. Con trayectoria de más de 13 años. Estamos donde estamos con las cosas que logramos. Vamos a la música. Mira, hay que están haciendo esos ahí, vos. Trabajando, mira loco. Mira, son de la escuela, mira. Pero mira, mientras la mujer es comiendo sorbete. Yo he aprendido algo, Manny. Con una mujer no te metas a pelear. Siempre vas a perder. Vieras, man. Sí, es como que, por ejemplo, vayas vos en el equipo, va. Y de vuelta el partido y en la ida quedaste 4 a 0, vio. Y vos, el que vas perdiendo, no tenés posibilidades a nada. Y vos seas como... Tu mujer sea como el Real Madrid y vos seas como la Alianza, vio. ¿Cómo le vas a dar? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Abusados, abusados. Con las piedras y las bolsas de charamucca de piña. ¿Y eso qué? Nunca he ido al estadio ustedes, va. No. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y ya vamos a llegar, vos. ¿Cuál está? Con una actitud positiva para este viaje. Unos centímetros más tarde. Seis horas y media después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nueve. Te quitaste, vos, que no ves que voy manejando. Ah, ¿qué pasó? Ya va a llegar, ya va a llegar, espérate. Manny, ¿qué va? Eso no va a pasar. ¿Qué pasó, Manny? Que ya llegamos. No sé, vos. Es que dónde estamos yendo, porque vamos aquí a Estados Unidos. ¿Qué onda, vos? Nunca llegamos. Ah, sí, ¿por qué no sale la teletransportación? Lo que pasa es que ahorita ya nos acabó el paquete. Pero bueno, ya vamos llegando aquí. Este es como de rumbo a Hilo Vasco. ¡Ey! 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 ¡Ey, Pedrito! Es que no le echaste gasolina. ¿Cómo no? Si todo estaba bien. El agua de Coco le hizo daño. ¡Ay, Pedrito! El agua de Coco le hizo daño al carro. ¡Ay, Pedrito! Nos quedamos. Empujando, ¿crees que sirve? A ver, empuje. Empujamos. Echemos la mano ahí. Démosle, pues. Ni modo. Es que no sé por qué nos pasa estas cosas. Vamos en carro para ir mejor y peor, no sale. Mejor en bus. ¿Tienes otra teletransporte? No, Dios. No te vamos al sol en esta. Se nos quedó el carro. Vamos a empujarlo al manique. Esperate, viejo, que viene una rastra, viejo. ¡Ey! ¡Ray, loco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro manique! ¡Duro manique! ¡Duro manique! ¡Va, debajo! ¡Ya arrancó! ¡Ya arrancó! ¡Va, chivo! ¡No! 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 ¡Quítate, chel! ¡Quítate, loco! ¡No te vamos a pedir! ¡No te james! ¡No te james! ¡No te james! ¡No te james! ¡Los amigos! ¡Miramos! ¡No, no! ¡Miralo, miralo! ¡Miralo, miralo! ¡Miralo, miralo! ¡Miralo! ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Movete! ¡Movete, levete a tu lado, levante! ¡Que no venían empujándote ustedes! ¡Pues sí! ¡Uy, viejo! ¡Mirad! ¡O sea que solo nos vacilaste para hacernos esa broma! ¡Para! ¡Ya arrancó! ¡Ya arrancó! Solo para hacernos esa broma nos hizo bajar! ¡Huele, o! ¿Para que estamos bien en forma, viejo? ¡No sé que verdad te había ido! No, pero aquí estoy. Ay, Pedrito. Ni nada más, por lo menos ya recuadro. Ey, ey, ey. Ay, yo no, yo. ¿Estás metada conmigo? Te voy a rayar el carro, Pedrito. Uy, man, que ahí voy a poner la boca. Bueno, este, vamos ya, ya vamos, ya entramos en el Lovasco, ¿no? No. Qué mal cae, vos. Vamos a irnos directamente a el Lovasco y allá nos vemos. ¿Te parece, Manique? Sí, correcto. Nos teletransportamos, Manique. Excelente. ¿Quieres transportarte conmigo, Manique? No quiero transportarme contigo. Así que estás listo, Manique. Estoy listo. Estás más que listo. Estoy listo. Pedrito, estás listo. Estás listo. Estás listo. Estoy listo. Neto, ¿estás listo? Estoy listo. Pedrito, ¿estás listo? Estoy listo. Estoy listo. Ay, es que Pedrito. Es que tengo. Ey, ey, no, no, Pedrito. No, no, Pedrito. No, 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 Pedrito. No, 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 Pedrito. No, 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 Pedrito. No, no, no. Fue broma, fue broma, fue broma. El carro ni lo voy a tener aquí Todas partes del show Mira, va a ser lo sencillo Con todo el carro, vámonos Vamos por la cámara y cuando estamos de un solo Va, va, bueno, déjole Bueno, ya vieron que No voy a tener el carro, vos Es que como viste que Y un solo destapé, pensó que había manejado Pero yo mandé el carro por allá, ¿me entiendes? Pero te lo parqué bien solo, ya el carro Ah, ya quedó estacionado Sí, por ahí te lo parqué en un lado Bueno, llegamos entonces a Y lo vasco ¿Qué te parece aquí lo vasco? Ah, no, quédate para aquí, Pedrito Aparte, chao Este, usted siendo residente de este lindo ciudad ¿Qué le parece aquí? Y lo vasco Está muy bonito, ¿verdad? El parque está bonito Es la primera vez que venimos A ver si le gusta ¿Me estaba grabando? Sí Híjole ¿Qué bueno, Pedrito, que le guste aquí, bonito? Es mi ciudad favorita Bueno, entonces vamos a dar una vuelta Entonces, Pedrito, ¿te parece bien? Ok Así que le damos con todo ¡Vamos! ¡Bum!